No menos es parejo, no señaló ninguna. Sí, pero muy mal Lunati, ¿eh? Sí, porque eran tres faltas y no señaló ninguna. Más faltas muy claras. Aquí viene Omar, atención, atención Omar Arellano, atención, ¡golazo! ¡Golazo de las chivas! ¡Omar Arellano! ¡Qué gol acabas de meter, Omar! ¡Me pongo de pie! Extraordinario, como lo relatas, Raúl. ¡Qué jugada, qué capacidad, qué velocidad y qué definición! Con parte externa la pone como con la mano. Esta jugada queda como un sello de lo que se espera de este muchacho en el fútbol mexicano. ¡Qué calidad, qué capacidad, qué definición, qué conducción!